Estaba yo leyendo que si se meten con nuestras tierras, estamos dispuestos a dar hasta nuestras vidas. No es real eso, o sea, no se apega a la realidad, nosotros no vamos a afectar a nadie, nosotros menos a las comunidades indígenas, o sea, es mucha propaganda, es mucha carga ideológica, pero nosotros no somos así, o sea, no les vamos a quitar la tierra a nadie, al contrario, estamos ayudando ahí en Chiapas, están trabajando como sembradores 80 mil indígenas y campesinos. ¿Cuándo se había hecho algo así? Nunca, 80 mil en Chiapas, en Sembrando Vida. Pero ahí en las comunidades donde participan los de la organización zapatista, ahí mismo. ¿Y qué están haciendo? Pues están sembrando, haciendo la milpa, sembrando árboles frutales, maderables. ¿A quién le hacen daño? Gracias. 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 Gracias.